Chamacos, hoy en el mañanero. Primero fue el secretario general de gobierno de Sonora intercambiando con trabajadores del Estado apoyos a Cordero por permanencia en los trabajos. Ahora sale una bonita grabación donde la delegada del Instituto Nacional de Migración en Puebla ofrece no vulgares pagos, sino incentivos para aquellos que recluten, acarreen o sumen votos para la causa de Vicente Calderón Cordero. Por cierto, ayer el mismo Ernesto pidió piso parejo para poder competir en igualdad. ¡Otra vez! Un borreguito, dos borreguitos, tres borreguitos saltan Seis borreguitos, diez borreguitos brincan y se cansan Mil borreguitos saltan sin avanzar Brincan, 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 brincan los borregos Brincan los borregos, brincan los borregos en el mismo lugar Y sigue volteándose el chirrión por el palito En otro afán de clarificar qué se vale y qué no se vale en la cuestión de los debates Todos los partidos, excepto uno, abandonan la sesión aludiendo que el IFE ni los pela, ni picha, ni cacha, ni deja batear Ojalá, deseamos de todo corazón que haya consenso y reglas claras Por lo menos antes del primero de julio Mientras tanto, que nadie se agache por el jabón ¡Órale! Me voy, qué lástima, pero adiós Me despido de ti Iremos paso a pasito informando cada centímetro del Mula Protocolo Porque quién sabe por qué cuando mexicana va a levantar la cola, se le apesta Ojalá que esta sea la buena ¡Órale! No me vayas a engañar Di la verdad Di lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás Sea bien para los dos ¡Órale! El Mañanero ¡Órale! 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 ¡Órale!